Música Rosa ahora se siente muy triste Porque su hermana Rosita murió Yo también me siento bailando Porque se fue y me dejó Porque se fue y me dejó Oye Mayo El día que Rosita murió Su familia se puso muy triste Yo también llorando decía Ay Rosita, aunque tú te fuiste Ay Rosita, aunque tú te fuiste Música Oye Amante Oye Vaya Llévame contigo Música Se murió Rosita, qué pena me da Se murió Rosita, qué pena me da Qué malo es tener, familia rega Qué malo es tener, familia rega Ay familia rega, qué malo es tener Música Goza tu vida Goza tu vida José, goza tu vida Música Oye amigo José, qué pena me da Que amigo José, qué pena me da Se me fue Rosita, sin decirme nada Se me fue Rosita, sin decirme nada Ay, sin decirme nada, se me fue Rosita Sube José, sube, sube, sube José Voy A, 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 a Adiós el monte David, David Y sigo llorando El diablito David David Perro Guayor, diablo Chimón, chimón Eso